De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas A lo mejor hoy día estamos súper bendecidos, gloriosos con el Espíritu Santo Que nos ha llenado de esa resurrección del Señor Y vamos a ver hoy día ya la última aparición de Jesús Hasta que venga de nuevo, Él dice yo voy a volver a buscarlos Pero no va a venir como vino, así que nada de creer que Jesús está aquí, está allá Él dice, no crean si les dice hoy Jesús está allá haciendo milagro El anticristo también va a venir, también va a hacer milagro Pero Él nos advierte, no vayan, porque no soy yo Yo no voy a volver así, sino que voy a volver en gloria, en majestad Anunciando que ya ha terminado y venir a buscarlos, a gozar eternamente con ese reino maravilloso que nos tiene preparados Y vemos que es lo que hoy día nos dice en Hechos 1.8 Ya comienzan los Hechos de los Apóstoles Que con tanto amor nos escribe nuestro querido Lucas Y nos va mostrando la historia de este nuevo crecimiento de los seguidores de Cristo La nueva iglesia de Él, fundada por Él Y lógicamente que nos narra la última aparición y estada de Jesús en la tierra Y nos dice en Hechos 1.8 Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra Después de decir esto, los vieron elevarse hasta que una nube los ocultó de su vida Palabra de Dios Hasta el final del minuto último que Jesús está aquí en la tierra Nos dice Ustedes, está hablando a ti No está hablando a mí Ustedes recibirán el Espíritu Santo Vendrá sobre ustedes ¿Para qué? Tiene un motivo hermanos queridos que no se nos olvide Para que sean mis testigos ¿Y dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta los extremos de la tierra Yo feliz Los extremos de la tierra Chile Y por lo tanto Jesús ya estaba pensando en Chile Estaba pensando en nosotros Que nos iba a llegar este Espíritu Santo Con la misión de transmitir Su mensaje de paz De amor Así que hermanitos queridos Este mensaje que Jesús nos deja Antes No lo defraudemos ¿Ya? No lo defraudemos Ya vamos a ver un tiempito más Ya la venida del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo lo tienes tú Lo tengo yo hoy Y siempre Ya esto es un Recordarnos para que lo vivamos más fuertemente Pero ustedes recibirán la fuerza La fuerza Necesitamos Él ya sabía Que vamos a hacer una lucha contigo Si Él dijo por ahí también en su palabra ¿Querés seguirme? Toma la cruz de cada día Tu cruz de cada día No la del domingo La del lunes No Todos los días tomamos su cruz Y dice Es liviana Entrégamela Mi cenota Porque Él me ayuda Pero si tú y yo hermanito Somos soberbios Y no Yo no necesito a nadie Lógicamente Que la cruz Me lleva abajo Y de repente No sé qué hacer Y me voy por cualquier parte Así que hermanos Hoy día Jesús nos dice Que van a recibir el Espíritu Santo Hasta Fin de la tierra Los confines de la tierra O sea por todo el mundo En tu país Ahí En Argentina En Perú En Colombia En Texas En Paraguay Todos esos hermanitos Que siempre están ahí atendiendo Al mundo entero Esa fuerza Va a llegar Así que Mi amor de Jesús Yo confío en ti Y espero Todos los días No defraudar Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en el cielo Tengo una mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar En manos del hogar En manos del alfarero Rompe mi vida Rompe mi vida Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Padre amado Padre amado Padre amado Somos hijos bendecidos Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar, un hogar, un hogar Más allá del sol Padre nuestro, buen Dios Padre de mi Señor Te bendigo con el corazón Padre nuestro, buen Dios Padre del Salvador A mi gloria, poder Mi honor Padre amado En ti confío Señor Aquí estoy delante tuyo Yo quiero que tú me mires Señor porque necesito de ti Padre, el que tú amas está enfermo Yo estoy enfermo Señor, dice que tú me amas Yo miro hacia atrás Señor y veo en todo mi caminaje Tu mano amorosa y tierna cuidando de mi vida Solo Señor que yo no he sabido mirarte a ti, ni buscarte, ni encontrar consuelo Porque lo he buscado en otros lugares Mira Señor que necesito para mis hijos Mira Señor que necesito de ti Para todo aquel que te estoy presentando desde el fondo de mi corazón Mírame Señor Mírame Señor con mis llagas abiertas Con mi dolor, con mi soledad Con esta terrible angustia Con la separación de mi esposo Con este matrimonio que se está yendo abajo Señor Y en ti pongo todas mis esperanzas Con esta alegría Señor que se va porque un hijo se me va Con esta alegría Señor que se pierde Porque no he podido encontrar la tenura en el amor de los demás Padre, Padre amado Mírame porque tu hijo, el que tú amas, está enfermo Bendito sea Señor porque de ti lo espero todo En tu infinita misericordia Señor me escondo, me refugio Y que tu luz sea para mí Señor el refugio de este dolor Que en ti descanse en toda mi pena, en toda mi amargura, en toda mi enfermedad Que en ti Señor encuentre lo que no he encontrado en el mundo ni en los hombres Que en ti encuentre Señor la paz, el amor, la salud, la liberación Que en ti pueda mirarme Señor y amarme y respetarme Señor, los que tú amas, están enfermos Ven Señor, ven Padre, Padre nuestro Tú que estás en el cielo y en mi corazón Atiéndeme mi súplica Bendito sea Señor 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 Bendito sea Señor